Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Avel, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien, Avel, por suerte. Pedro, lo que habíamos hablado días anteriores, vos sabés que ayer recibí la última noticia, ¿no? La noticia argentina. La tengo a mi frente, la compré. Ah, ahí está. A ver, decime vos los personajes, porque digo, público, los personajes, si la tenés ahí, que tienen ataque pánico. A la gente se le vale la vergüenza, ¿no? En la tapa hay uno, después en el artículo hay otros más. Ajá. En la tapa hay como 7 u 8. Adentro, por ejemplo, está Araceli González, que todo el mundo la conoce. Está Carmen Barbieri, que es la vegeta literana. Está el Churi Dominguez, que es el número 10 de River. Y en la tapa de la revista está el director técnico de River, Almeida, Matías Almeida, que también tuvo ataque pánico. Viviana Canosa también está. Viviana Canosa, Julieta Prandi, está adentro, Zulema Lloma, Leoyeco. Yo creo que... Porque me enteré acá, yo no tenía cifras nacionales, y vos sabés que me das cuenta que el 60% de los motivos de consulta de salud mental son para ataques de pánico, ¿vos sabés? Es decir, cada vez que en Argentina alguien va por un psiquiatra, 6 de cada 10 son personas que están con ataques de pánico. Qué barbaridad, ¿eh? Impresionante. Hay mucha gente que no se anima y la psiquiatra y esa revista y también los famosos se prestaron para eso, que es muy importante, porque también ellos están dando un servicio a la comunidad. Bueno, sí, el ataque de pánico lo tuvo Viviana Canosa, que hasta hace poquito estuvo en Canal 4, bueno. Viviana Canosa, ¿viste que está Bielsa, el que fue castiller? Sí, 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 también. Si no la pude leer, vi los nombres nomás. Ajá. Hay comentarios y cuentitos de cada uno. A mí me dio haciendo tal cosa, a mí me dio la sueca Alejandra Larson a la vedete, que está que sueca, que está famosa en Argentina, también tuvo ataques de pánico. Qué barbaridad. ¿De qué querés hoy hablar un poquito? No, el otro día estábamos hablando del tratamiento del ataque de pánico. Ah, cierto, cierto, cierto. Quería comentarte que bueno, el otro día creo que hablamos de las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Te acuerdas que de evitar el mate, de evitar el café, de evitar las bebidas cola, etcétera. Yo te diría que otra medida muy importante es hacer actividad física, ¿viste? Cuando nosotros hacemos actividad física logramos cambiar la composición química, ¿viste? Neuroquímica de nuestra sangre, de química de nuestra sangre y la sangre se puede convertir en un tranquilizante, en un tranquilizante natural. Así como cuando... Ahí se cortó la comunicación, a ver si anda Mariano por ahí para poder ya volver con Pedro Bustelo. Seguimos, Pedro, al aire. Con mucho gusto. No, estaba diciendo que la actividad física, ¿no? La actividad física es algo maravilloso, digo, porque lo que pasa es que el cuerpo fue hecho, diseñado por Dios o por la naturaleza o por la evolución de las especies durante millones de años para hacer actividad física. Entonces, el no hacer actividad física atrae una cantidad de problemas y de enfermedades, ¿verdad? Tanto físicas como mentales. Por ejemplo, no habría trastornos de ansiedad o no habría episodios depresivos si la gente usara el medio de transporte que se usó durante millones de años, ¿no? Es decir, nosotros estamos en la Tierra hace dos millones de años. El transporte, digo, artificial, los automóviles, las carretas, andar a caballo, eso tiene, yo qué sé, 7.000 años, ponemos aproximadamente. Antes la gente caminaba todo el tiempo. Y si tú caminas, se cambia la composición de la sangre y la sangre tiene una cantidad de cosas al caminar que aparecen que son antidepresivas, son ansiolíticas. Digo, también por la activación del metabolismo. Una vez ahí estábamos con Jorge y contigo conversando de algunas cifras que da la Universidad de Harvard, ¿no? Lo que pasa es que los uruguayos no tienen mucha impronta cultural del ejercicio físico. Ellos quieren que corra Fornán, Cavani, pero ellos no quieren. Los uruguayos comen la picada e hinchan, pero no son muchas el ejercicio. Aunque ya poquito, bueno, va cambiando. Y como decís, vos sabés, vemos cada vez más gente en la Rambla andando bicicleta, trotando, cada vez hay más carreras 5K, 10K, 10 kilómetros, etcétera, etcétera. El otro día yo vi a torrencialmente, Pedro, mirá cómo debe ser también en Brasil, ¿no? Pero torrencialmente ese día yo no fui a la Rambla por la garganta. Y Canal 10 entrevista a un chico que venía corriendo brasilero y estaba bien contento, pero y llovía. Sabés que en Brasil está también el tema de caminar o de correr. Y en Brasil hacen mucho ejercicio físico porque el cuerpo está expuesto todo el año, hace calor siempre, entonces van a la playa siempre, es común encontrar a un señor de 60 años desde Carioca que tiene un cuerpo mejor que mucho de 30, todo musuloso, cero grasa, pulvaje y nace todos los días, hace dieta, etcétera, etcétera, y realmente están muy saludables. No, y que el ejercicio físico es antidepresivo por sustancias que alargan los músculos y también por un par de como muy sencillo, es decir, si yo estoy quieto en un lugar, sentado, como estoy ahora en este momento, yo estoy ventilando a través de mis pulmones unos 5 litros de aire, y el aire tiene el oxígeno que es lo que se usa para generar la energía, 5 litros de aire. Si yo estuviera caminando, trotando, en vez de 5 litros movería unos 90 litros de aire por minuto. O sea, 20 veces más oxígeno que tuviera. Es bastante, ¿no? Es significativo. Te das cuenta que realmente es una revolución ahí adentro, ¿verdad? Que vos, imaginate un fuego que tiene un fueguito que está prendidito con una llamita y vos le multiplicás por 20 el oxígeno. Y vas a llamarada, parece, ¿no? Viste que están esas cosas que son como un cuello para darle aire para que estén del fuego. Mi abuelo de campaña le metía una manguera dura así y le sopleteaba las brasas y a mí me encantaba ver cómo se pegaba las brasas y las brasas prendían fuego y la jugata en la luna se encendía, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestro organismo, ¿verdad? Si le mandas más oxígeno, bueno, vamos a ir a algo mucho mejor. Si vos le tapas la toma de aire a un auto, ¿qué pasa? Se va a apagar, se apaga. Lo mismo que si no le das nafta. La nafta, estos serían los alimentos, ¿verdad? Que van por la sangre. Entonces también te digo que si vos estás quietito, setadito, estás moviendo cinco litros de sangre por minuto. Y si vos estás haciendo ejercicio, como de mañana hoy yo, que fui una hora y media de gimnasio, durante esa hora y media que hice ejercicio sin parar durante todo el tiempo, mi organismo estaba moviendo aproximadamente unos 45 a 50 litros de sangre por minuto, ¿verdad? Yo no tomé la presión antes de ir a hacer la actividad física que la tenía altita. Me pasé de roja en el mate, me detuvo una escuela de internet y me tomé un termo entero. Yerro para nervioso que es menos estimulante. Ahora en el mate, ahí tocaste un punto importante. Los uruguayos que somos tan materos que forman parte de nuestra cultura, ¿te puede hacer subir la presión? Sí, sí, totalmente. Ah, mirá. Es más, uno de cada tres uruguayos es hipertenso, ¿viste? Sedentarismo y estimulantes y está, se va a subir la presión. Uno de cada tres. Fíjate que un millón, ¿cómo no se van a morir los uruguayos de enfermedades cardiovasculares si está lleno de gente que no hace ejercicio, que toma mucho mate y que toma... Nosotros precisamos tres gramos de sal por día. Los uruguayos suelen comer nueve gramos, tres veces más. ¿Y qué tiene el mate, Pedro? Lo digo, porque yo hace como cinco meses que no tomo mate, no sé ni por qué, pero se me fue la gana de tomar mate, pero acá en la radio pasan... Mariano nomás es uno de esos que te lo tengo al lado tomando mate. El operador también, todo el día toman mate. ¿En qué hizo...? Son jóvenes, pero ¿en qué eso lo puede perjudicar el futuro? Y el mate, lo que pasa es que es un estimulante, el ser un estimulante estimula el sistema nervioso central, se liberan los monos del estrés y se preparan como para la lucha, ¿no? Es decir, el mate de repente está bueno si vas a salir a correr, tomar tomas a correr más, si vas a jugar al fútbol, igual, seguramente tengas más energía. Pero tomar mate así y varios termos, aunque miles de uruguayos ya se me lo haga para que millones, en realidad no es muy muy bueno. ¿Y las bebidas alcohólicas, ¿cuáles, Pedro, las bebidas alcohólicas, ¿cuáles son que le hacen mal al hipertenso? Al hipertenso, le al alcohol en dosis muy bajitas no le hace mal, le hace bien, por ejemplo, porque le baja la presión. Por ejemplo, en una vida alcohólica la más saludable que hay es el vino Tanat. El vino Tanat tiene una sustancia que se llama resveratrol que es un potentísimo antioxidante y envejece mucho más lento. Eso lo descubrieron, viste, estudiando la comida de los franceses que tiene mucha crema y la comida, o sea, la grasa y la comida de los americanos que tiene mucha grasa y sin embargo los franceses vivían mucho más. Investigaron en mayor profundidad y el tema era que los franceses tomaban vino, una copa de vino, una copa de vino y ahí te baja la presión, te quita el estrés y con el antioxidante que tiene te prolonga la vida. Ahora, si vos tomás una botella de vino, ahí te sube la presión. Es decir, si tomás poco la bajas, si tomás mucho la subes. Y además, por supuesto, que es neurotóxico y hepatotóxico el alcohol, ¿verdad? Si robamos, si es encefalitis alcohólica, neuritis, etcétera, polineuritis. Neuritis es la inflamación de los nervios. Te duelen todas las piernas como si tuvieras calambres y se te caen los pelos y las patas. Fue un horror. El alcoholismo es una enfermedad grave, ¿verdad? Pedro, ¿y qué pasa con esa gente que, por ejemplo, ahora está tirada en la calle? ¿Cómo es su organismo en cuanto a que uno ve a veces viejito, viejita, si le da tanta pena, porque quién sabe por qué causa la vida, fue a parar en la calle y casi siempre vemos al hombre, en este caso, con una botella de vino y tapándose con un cartón, con una frazadita, con el perro al lado, como su compañero, ¿no? Y uno a veces ve que esas personas son grandes, o sea, que no son chicas. El tiempo del alcohol mal comido, porque come de la gente de la edad, come de los... Es un desastre, para la salud, es un desastre, porque fíjate que dormir en la calle está muy vulnerable, ¿viste? Es decir, dormir con los abiertos. ¿Viste que hay burbilla que le habían agarrado a la moda de echarle alcohol y prender fuego a los indigentes? Sí, hubo un hombre libre. Alientes Cruz, ha pasado en Brasil, y le ha pasado en muchos lados. Entonces, si vos dormís en la calle, está regalado, ¿vale? No puede parecer cualquiera normal, un bataballo y se lo puede hacer contigo lo que quiera y, bueno, si estás durmiendo ahí, está regalado. Entonces, ellos tienen un estrés enorme, ¿está? Están estresados por el miedo de que les pase algo, están estresados por el sufrimiento físico que están teniendo, si es un frío terrible y tu organismo y tu organismo está en estrés, ¿está? Entonces, estás liberando hormonas que te preparan para la lucha que lo que hacen es que te ponen en condiciones de pelear, te ponen en condiciones de correr, pero de repente no va para correr ni me voy a decir, pero lo que tenés que buscar es abrigo, en realidad. Y, bueno, lo que sucede en el organismo es que te envejeces mucho más rápido, ¿está? Lo más potente para envejecer a un ser humano es el estrés, ¿está? Entonces, vos imaginate, mal comido, habiendo tomado lo que sé, un alcohol de Primo que le sacaste el tinte azul ese con al piste que se sacan, ¿no? Y mal cuchereado y al frío y con miedo y, bueno, un desastre. ¿Alcohol de Primo, Pedro? Sí, ¿alcohol de Primo? Sí, sí. Sí, sí, un alcoholista cuando está bien, bien alcohólico se toma cualquier cosa, cualquier cosa que tenga alcohol. Y, no, y realmente esa gente se envejece mucho más rápido. De repente, vos lo ves, tiene 68, ya tenía 40, capaz, o menos, de repente, ¿no? Yo creo que peor que eso es la pasta base. Peor que eso es la pasta base. Los gurises de repente están 15 días sin dormir, sin comer y sin bañar. 15 días sin comer, sin dormir y sin bañar. ¿Te das cuenta de eso, a ver? Claro. El cuerpo humano, ¿Verdad que es duro el cuerpo humano? Es noble, la maquinita esta. ¿Qué? Lo tiró. Por eso es que los gurises, son como muertos vivos, pobrecitos. La verdad que dan tanta pena los adictos a la pasta base. Y cada día hay más, Pedro. Es un problemón que el país tiene, realmente, realmente, un problemón. Y aparte, la base de casi toda la violencia ciudadana callejera, Sí. Desesperado para conseguir la próxima dosis. Ahora, Pedro, vos que sos psiquiatra, ¿qué produce? Porque a mí, yo me pongo a pensar qué puede producir en el cerebro tanta maldad con la pasta base, ¿no? Que por sacarte 50 pesos te matan. Y lo que pasa es que, en realidad, ellos lo que están desesperados es por conseguir la dosis. Lo que tengan en ser, no importa. Si hay que matar uno, se limpia. Es decir, tú sos un obstáculo entre tu plata y él. Vos no contás. ¿Entendés? Por eso es que le encaja el revólver a la cajera del supermercado, dame el 150 paro que hay en la caja o sos boleta y dáselo o sos boleta. O a veces se lo das y te pegan un tiro ahí de honga, ¿no? A eso voy. Vos le das la planta y los tipos igual te matan. Hay una, como dicen los policías, hay una desmedida violencia. Es decir, si se está resistiendo y bueno, el chorro quiere robar y bueno, hace más violencia para que el otro le dé la guita. Pero de repente no te resistís, entregás todo, le pasa a los repartidores de cosas, ¿viste? En una camioneta, revan, repartiendo cosas, en los almacenes, aparece el pastabacero y le entrega todo, se va a hacer todo, se quiere y pum, le pega un balazo y lo mata. Ahora, ahora Pedro, pero en la mente, ¿no? En la mente, en su cerebro, ¿qué es lo que les causa tanto placer esos cinco minutos? No sé cuánto le dura a un pastabacero la alegría o la efusividad de esos momentos. 15 o 20 minutos, 15 o 20 minutos, de repente. Pero que están en el cielo, se sienten que están en, no sé, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que es pasta base de cocaína y la cocaína lo que hace es liberar en forma masiva toda la dopamina y la dopamina es el neurotransmisor que activa el circuito del placer. Los 180, o sea, sienten un inmenso placer. Ah. Pero cuando se acaba eso, empiezan a sentir un gran malestar. ¿Ah? Y después quedás dependiente de sentir placer, si no fumabas pasta, vas a sentir placer de nada. ¿Está? Y los que usan cocaína inhalada, que es más saludable, pero igual es terrible, este, toman merca, hay que divertir o lo que sea, no sé qué. Este, y llega un momento en que si no toman cocaína, no disfrutan de nada. ¿Está? Porque se van desgastando la dopamina. La dopamina es la sustancia que se libera cuando vos ves a alguien que querés, es la sustancia que se libera cuando es, ¡ah, qué hambre que tengo! ¡Ah, mirá que rico ese chiquito! Ahí, ahí es la dopamina. Te estás enamorado y te estás por encontrar con tu amor y te estás por encontrar ¡Hola, mi amor! Bueno, ahí todo eso es dopamina. La pasta base libera ¡pum! Un bombazo de dopamina en el cerebro, estás en el cielo, en el paraíso, pero dura 15 o 20 minutos. Porque eso es químico y artificial. Y quedás enganchado en la peor adicción que puedas ver. Yo creo que peor que esa únicamente es la de esos gláceos. Porque aquí, si vos no fumás pasta base, no tenés ningún placer. Tenés dolor, ¿verdad? Dolor espiritual y ganas de fumar pasta base. Ahora, si vos sos adicto a la heroína, que es derivado de la morfina, si vos no te inyectás la morfina o la heroína, lo que tenés es dolor físico. Por eso es que aquella película, creo que era escocesa, la película Trainspotting, se llamaba, ¿verdad sí? Que mostraban a muchos chicos adictos a la heroína en la periferia de Inburgo, capital de Escocia. Ahí, por ejemplo, veías como una chiquilina hermosa y tenía sexo con cualquiera para conseguir un poco de plata para comprar heroína. Después a otro viene la policía, se le cae el paquete, el paquetito de heroína por la taza turca, ¿viste? Por la taza turca a los excrementos que había bajo el baño. Y el tipo estaba tan desesperado que se armó la taza turca y se metió, hizo un submarino y se incrementó hasta al tanto en contra del paquetito. Fíjate el grado de desesperación. Qué impresionante, ¿no? Como si fuera una piscina o un pozo negro, ¿no? Bueno, solo en las dictaduras o sea, esas torturas, es horrible. Y estos chiquilines de repente hacen eso para conseguir la droga. Ahora, Pedro, ¿cómo se hace? Porque acá no tenemos, hay lugares privados que te cobran 30 mil pesos por mes que no están al alcance de los chicos pastabaceros ni de la familia porque son de familias generalmente humildes aunque hay de pastabase. Yo que, y vos lo sabés, que en mucho tiempo estuvo acá el hospital italiano y yo nunca olvido cuando en un divague viene una médico, médico, médico de CTI, Pedro, de CTI con pastabase. Salió, salió. El novio le ayudó mucho. Pero, ¿sabés lo que, por qué la doctora se, que ella quiso sentir qué se sentía con la pastabase? ¿Por qué todo el mundo se pastabaseaba? Todo el mundo no, digo, muchos chicos. Y llegó un momento que ella era médica de CTI donde están los enfermos graves. y bueno, y tuvo unos cinco meses internada y bueno, la pudieron sacar los profesionales, psiquiatras y psicólogos, ¿no? Pero, el tema que, ¿a dónde van? Porque eso ya pudo ir porque podía pagarlo, pero la mayoría de la gente, los chicos, ahí los ves tirados en la calle. Sí, 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 por supuesto, sí. No, yo ahí, la verdad que, con todo respeto y sin politizar, sin politizar el tema, digo, la idea del presidente uruguayo de Mojica me parecía interesante. Pero surgieron mil voces de protesta diciendo que era un disparate, que era una locura, que se ve que no sabía del tema, pero no sabía del tema, pero yo creo que era algo de sentido común. Él decía de juntarlos todos y ponernos en una especie de chacra y que trabajan la tierra y que, bueno, que hicieran terapias y cosas por el estilo. Lo que pasa es que si no haces algo así de reclusión, ellos no van a poder controlar el impulso. Tenés que aislarlos de la sociedad. Porque ahí, al aislarlos de la sociedad para tratarlo, ya bajar los delitos, no sé, a la tercera parte. Ah, estoy de acuerdo, sí. Esos gurises sueltos son, es como dijo otro que fue presidente, la calle, dice, son 500 gurises, pero tienen aterrorizado a 30 millones de personas, dice. Lo que pasa es que entran y salen, entran y salen, entran y salen. Yo creo que ahora menos, por eso, el agua está mejor. Entran y no salen tan fácil. Sale alguno, pero antes, hace dos años, entra y sale, entra y sale, todo el tiempo. Pero Pedro, lo vemos todos los días a la gente que mata o que enseguida dicen, estuvo, tiene cinco antecedentes penales y uno dice, pero ¿cuánto estuvo preso? Si tuvo cinco a veces en prisión y el chico tiene 23, 24 años y parece que ahora se están quedando con algunos cambios y ya la vida humana no importa nada, Pedro. Y te quedaste con un cambio que no devolviste de la pasta base y te liquidan como el peor. Sí, sí, no, acordate hasta hace poco, ahora me cobró eso, por suerte. Sí, fue un menor, este chico tenía 60 anotaciones en el hilado, 60 veces, una locura, o sea, 60 veces ese tipo hizo cosas contra sus compatriotas y se escapaba, lo dejaban ido, yo qué sé, o un poco, con todo respeto, un poco de corrupción, porque te acordás que hubo uno que se escapó en una lima y después al propio funcionario le había venido a la lima. Exacto. Eso fue procesado, yo. Lo mismo ahí en la Ciudad Vieja también, una directora fue removida de un centro linao porque tenía uno de los guristas en la calle y estaba embarazada en ellos. Cierto. ¿Te acordás de eso? Me acuerdo del caso, claro, sí, 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 no hace mucho tiempo que pasó. Realmente, así es complicado, ¿no? Entonces, lo que proponía el presidente era, bueno, retirarlos de la sociedad para poder tratarlos, ¿no? Pero como él no es psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, así, yo qué sé, salieron cantidad de personas del partido de gobierno mismo, ¿no? A decir que no, que me paraste, yo la verdad que no me parecía tan disparatado. Que sí, que son irrecuperables. En fin, Pedro, mi querido Pedro, los teléfonos de la Fundación Casabajones? Con mucho gusto, 2-403-4562, 2-403-4563 y 2-408-4788. ¿El teléfono de Red Bienestar del doctor Bustelo? Bueno, allá es 2-6-19-3342. 2-6-19? 33-42. Perfecto. Un abrazo grande. Un abrazo, ¿eh?